Bienvenidos a WeBisho. Vale, yo también les voy a mostrar de dos perspectivas de negras y blancas esta posición. ¿Qué hacer? ¿Cómo mejorar la situación de nuestras piezas cuando nos encontramos en un... Básicamente el final de la apertura, el comienzo de medio juego o medio juego temprano, ¿no? Esta situación se da mucho y muchas veces una jugada mala puede hacernos perder completamente la iniciativa, la estructura, todo. Ok, aquí primero vamos a analizar. Las blancas tienen una gran, gran ventaja. ¿Cuál es su ventaja? Que ya tienen el centro completamente dominado. ¿Cómo tienen que pensar su siguiente jugada? ¿Qué es lo que tienen que hacer para ahorrar esa valiosísima energía mental que está al momento de jugar a Jadrez Zahab? Ok, aquí por ejemplo no hay que pensar mucho en la siguiente jugada porque se vea tanto lógica, pero quizá a algunas personas se les complique. Si ya la vieron, excelente, vamos a explicarla. Cuando estamos en un final de apertura, quiere decir que no hemos desarrollado completamente todas nuestras piezas. Ajá. Entonces, aquí por ejemplo el jugador de piezas blancas hizo la terrible jugada caballo F5. Vamos a ver ahorita qué tuvieron que haber pensado las negras y cómo pudieron haber mejorado esa situación. Perdón, tenía un pelo de gato en la boca. Y este, para aprovechar esta jugada que fue mala, que fue lo que hicieron las blancas. Ajá. La mejor jugada ahorita la vamos a ver. Primero, tenemos que pensar qué piezas tenemos activas y cómo lograr conectar nuestras torres. Ajá. Porque una pieza activa ya no la vamos a mover. Por ejemplo, el caballo de F3 ya se encuentra defendiendo E4 y apoyando E5. Ya está activo. Ya sea en un rol defensivo, como es este caso, en un rol ofensivo que... Bueno, ahorita no hay ninguna pieza atacando, pero hay roles ofensivos y defensivos. Obviamente un rol donde está fuerte, fuerte, fuerte. El caballo que se encuentra en G3 ya está en un rol defensivo también, pero también tiene acceso a casillas que lo pueden volver en un rol activo. O ofensivo. El alfil ya está directamente tanto en un rol defensivo como en un rol activo. Que ya está atacando esta diagonal. Está excelente. Esta torre ya está. Y la dama indirectamente también ya está... Vamos a poner en verde lo que ya está activo. Este... Y lo que está medio activo, ¿no? La dama tal vez nos faltaría moverla a una mejor casilla, pero ahorita todavía no hay una mejor casilla para la dama. Entonces nos deja esto con dos piezas que están completamente inactivas. Entonces, obviamente, mover a la torre aquí o aquí no tiene sentido. ¿Para qué? Tal vez en B1 apoyando B3 y todo esto. Más o menos. Pero ya sabemos que entonces la pieza que tenemos que mover es el alfil. No hay que mover tus piezas reactivas y no hay que mover tus peones porque ya están en una buena situación. Ajá. Al menos que esto quieras determinar cierta estructura que te vaya a favorecer en algún momento. Ahí sí puedes mover tus peones. Pero en este caso no tiene sentido. Vale. Alfil de dos. ¿Por qué? Porque aquí pierde por este peón. Aquí pierde porque lo devora el caballo. Aquí está en un papel que ya está cumpliendo el caballo. Que es defender la casilla de cuatro. Entonces no tiene sentido. Y D2 para ponerlo en C3 o en B4 en algún momento lo van a poner en un rol muy activo. Ajá. Y aquí por ejemplo, vamos a ver tres posibles continuaciones de las negras y vamos a ver cómo las blancas terminan en buena situación. Por únicamente haber hecho alfil D2. Este tipo de jugadas a veces son muy complicadas de analizar. De ver. De analizar no tanto. Son muy complicadas de ver. Ok. Las negras tienen tres respuestas. Supongamos torre F8. Lo cual está atacando una, dos, tres veces C4. Ajá. Fácilmente alfil C3. Y todo está activo. Ya nos faltaría mover a la dama. Aquí por ejemplo, las negras podrían continuar con algo. Tal vez como, no sé, D5 sería terrible. Porque tenemos caballo E5. Y una vez tras la captura, simplemente recapturamos. Y si nuestro rival captura aquí, tenemos alfil por E4. No puede capturar porque su dama termina perdida. Ajá. Entonces, por ejemplo, C5, ¿no? Sería lógico. Tenemos dama D2. Logramos la conexión de nuestras torres. Y una vez que nuestro rival, digamos, capture, vamos a hacer caballo por D4. Y ya tenemos todas nuestras piezas activas. Aquí, por ejemplo, podemos continuar con caballo F5 en algún momento. Tenemos ataque del peón en D6. Seguimos dominando el centro. Y ese peón está bloqueando a todas las piezas ofensivas de nuestro rival. Entonces, la situación para las blancas es muy buena. Torre F8 sería muy mala jugada. D5 directamente. Una vez más, tenemos E5. Tras caballo E4. Caballo por E4. E por E4. Alfil por E4. Y bueno, vamos a hacer todos estos posibles cambios. Y luego esto con dama. Nada más por dar una idea. Simplemente dama E2. Y el alfil puede venir a esta casilla. No solamente cuidando C5. Sino que también al mismo tiempo. Preparándose puede venir a C3 para posiblemente atacar esta diagonal. Y ya no nos faltaría activar esta torre. El caballo sigue cumpliendo su rol defensivo de la casilla D4. Y de la casilla E4. Ajá. Sigue siendo muy superior para las piezas blancas. Y supongamos un C5. Una vez más. Alfil C3. Y una vez más. Y captura. Caballo por D4. Y bueno, aquí la diferencia pues no tenemos este ataque. Vamos a ver. Torre F. C8. Torre A. C8. Y ahora sí, como les decía. Caballo D5. Atacando D6. Dama y caballo. Al mismo tiempo, dama D2 termina nuestro desarrollo. Y al mismo tiempo, torre D1. Terminamos ganando. Mucha, mucha iniciativa. Ok. Y todo por haber movilizado el alfil a una casilla que se ve simple. Ahora, vamos a ver con perspectiva negra. ¿Qué debieron jugar las negras en esta situación? Ok. Ahora, analicemos lo mismo. ¿Qué piezas están activas? El alfil está activo. El alfil está activo. El caballo está activo. Quizá este caballo podría mejorar. Pero también se encuentra en situaciones activas. Este. La dama está indirectamente activa. De hecho, las negras tienen ligera más actividad. Pero las torres no tienen columnas abiertas sobre las cuales trabajar. O columnas semiabiertas sobre las cuales trabajar. Además de que hay que considerar que la dama se encuentra en una columna. Enfrente de la otra dama. Y está desprotegida. Entonces, jugadas como torre F, D8 o en algún momento. O torre A, D8 son factibles. Ok. Para detener a nuestra dama. Pero bueno. Aquí, por ejemplo, la mejor jugada es torre F8. Atacando E4. Lo cual obliga a que las blancas retrocedan con su jugada. Y ahora. ¿Qué pasó? Las blancas retrocedieron una jugada. Porque hicieron caballo F5 y caballo G3 a F5. Y caballo F5 a G3. Y nosotros movilizamos una pieza durante su pérdida de tiempo. ¿Qué pasó? Entonces, ya en este caso. Con las negras. Ya tenemos nuestras piezas activas. ¿Qué tenemos que hacer para continuar? Sí, podríamos continuar con algo así. Como torre F, torre A, C8. Pero directamente hay que cambiar la estructura de peones. Y hacer una ruptura para tener columnas abiertas. Sobre las cuales trabajar. Aquí, por ejemplo, C5 directamente. Ya que tras C5. Si tu rival captura. Tenemos D por C5. Y tenemos ya una mayoría de 3 contra 2 en el flanco de dama. Un peón que está medio medio ahí. Tras dama por D7. Caballo por D7. En algún momento tenemos acceso a esta casilla. Tenemos acceso a esta casilla. Tenemos acceso a esta casilla. Y nuestras piezas empiezan a acomodarse. Y nuestra actividad empieza a ser superior. Ya nada más sería cuestión de poner la torre aquí. Y tenemos torres en una columna abierta. Que es la columna D. Y en una columna semiabierta. Que es la columna E. Porque semiabierta es cuando hay un peón. Cerrada es cuando hay dos peones. Y abierta es cuando no hay ningún peón en toda la columna. Y nuestra actividad es muy superior. Además de que tenemos acceso también a este tipo de jugadas. Activando los dos caballos. Teniendo estos posibles saltos. Teniendo acceso a esto. A esto. En algún momento podremos retroceder aquí. Brincar a B3. El caballo va a estar en una situación absolutamente buena. Y todo porque las negras perdieron un tiempo. Pero bueno. Aquí por ejemplo. La mejor respuesta sería torre A3. Y ahora. Si nosotros capturamos. Como vimos hace rato. Le damos ventaja a las blancas. Torres malas. Tenemos un peón malo. Torres buenas. Tenemos un peón malo. Nuestras torres están inactivas. Y nuestras piezas como que no terminan de reacruparse. Caballo E5 sería la mejor jugada aquí. Entonces. Por ejemplo. Tras esto. Que hay tensión central. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la idea? Pues no pasa nada. Si nuestro rival captura. Vamos a recapturar. Pero es importante. La dama no está defendida. Ajá. Algo como torre aquí. Defendiendo a la dama. Tiene sentido. Pero nos cierran el flanco. Y nuestros alfiles quedan inactivos. Casi todo el juego. Entonces. Una buena jugada es dama de 8. Bueno. Pueden decir. Oye de 5. Funciona igual. Sí. Pero reagrupamos ahora. El alfil acá. Tenemos torre C1. Atacando un poquito más aquí. Alfil atacando esta torre. Torre F1 regresando. Y alfil D7. Una vez más. Empezamos a hacer todo eso mismo. Con las blancas. Jugadas simples. Que cumplen roles muy. Muy lógicos. Ajá. Entonces aquí. Por ejemplo. Pues no sé. Si aquí saltamos. Alfil por F5. A captura. Y tenemos caballo 7. Tac. Tac. Atacando todo eso. F4. ¿No? Defendiendo. Bueno. Ya. No puedo hacer esto. Porque me come con la torre. Y todo este tipo de cosas. Con negras. Si se fijaron. Es un poquito diferente. La situación. Porque las negras. Una vez que están en igualdad. Tienen que buscar la iniciativa. Y las blancas. Casi todo el tiempo. Tienen la iniciativa. Eso es a lo que se refieren. Cuando tienes iniciativa. No tienes iniciativa. Entonces. Es muy importante. Estar pensando. En este tipo de estructuras. Con qué estructura voy a quedar. Cuál de mis piezas. Está protegida. Cómo puedo mejorar. La situación de mis piezas. Cómo puedo mejorar mis piezas. Por eso. Es muy importante. Que desde la apertura. Tengas una ligera ventaja. O una ventaja. O logres la igualdad. Para que después. Pelees. Por esa iniciativa. Una vez teniendo la iniciativa. Ya la sueltes. Si. Luego. Terminas perdiéndola. Por alguna mala jugada. Algún mal cálculo. Este tipo de jugadas. De. Ok. Retroceda aquí. Pero tú brincas. Y luego. Y luego regresas. Ese tipo de jugadas. Son las que. Las blancas. Hacen que dejen de tener. Esa iniciativa. Que tuvieron al principio. Noten. La gran diferencia. Que hubo. Del poder de ataque. Cuando se hizo. Caballo de 5. Al poder defensivo. Negro. Cuando se hizo. Alfil de 2. Una jugada tan simple. Mantiene tanto. La iniciativa. Y a veces. Es lo que más nos falla. La mayoría de personas. Que he visto. Abajo de los 2000. Que tomaron clases conmigo. O que he visto en torneos. Y todo ese tipo de cosas. Es lo que a veces. Siempre nos falla. El hecho de. Una jugada tan simple. Como alfil de 2. Alfil de 3. Son jugadas. Que los grandes maestros. Hacen en todo momento. En una Londres. En un. En muchas. Muchas aperturas. En aperturas de peón de dama. En aperturas de peón de rey. Todo ese tipo de cosas. También he visto. Muchas veces. Que empiezan a mover sus peones. Cuando. Esto carece. De todo sentido lógico. Una vez tras esto. Se captura. Pues bueno. Ok. Simplemente desarrollo. Y si mi rival hace esto. Tengo alfil por F3. Blablabla. Y termino ganando. Y. Ajá. Y nada más. Por mover un peón. Cuando tuvieron que haber movido. Una pieza. A una jugada. Tan simple. Tan sencilla. Como alfil de 2. Pero tan difícil de ver. Al mismo tiempo. Bueno. Esto es todo. Esto es. Más o menos. Como ver. Este tipo de cosas. Espero que haya quedado claro. Este. Suscríbanse. Comenten. Dejen su like. Y les dejo abajo el enlace. A mi otro canal. Es de juegos. Super Mario Maker. Y todo ese tipo de cosas. Que igual. Un poquito complicado. Son los niveles que me gustan. Nos vemos. Soy Lio. Y esto fue para White Visual. Dojiente. T ventillo.